La Cinemateca Nacional a través del Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfico dio inicio este lunes a la octava edición del CineCamp Nicaragua. Esta octava edición tenemos 19 estudiantes, gracias a Dios, y entre niñas y niños de las edades de 10 años, 12 años, hasta los 17 años. Los chavalos van a estar del 5 al 15 de diciembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, viviendo toda la experiencia de creación de una propuesta de un proyecto audiovisual. El objetivo de esto es que los muchachos experimenten desde tener una idea, plasmarla en un papel, compartirlas con los demás compañeros, hacer grupos, y ya llevarla a lo que es la etapa de preproducción, producción, o sea, ya empezar a filmar y después la postproducción y la proyección final. A través de este campamento se promueve el acercamiento de los adolescentes a los diferentes medios audiovisuales de manera creativa. Aprenden la preproducción, aprenden a hacer sus guiones, desde la idea, cómo nace la idea, hacen un guión, luego se les enseña el uso del lenguaje audiovisual, en el uso del lenguaje audiovisual ellos aprenden a manejar sonido, cámara, actuación, también aprenden lo básico de cómo tienen que construir la historia desde la edición, aunque no son ellos los que editan, pero se aprenden a construir la historia, porque se les va a facilitar un editor, pero luego todas las actividades ellos hacen, hacen actividad de continuista, hacen actividad de dirección, de producción, de sonido, de actuación, entonces es una enseñanza bastante completa, es muy práctico, lógicamente hay mucha actividad, ellos aprenden mientras están haciendo. En esta edición de Cine Camp participan más de 18 niños y adolescentes, como una idea del buen gobierno sandinista de promover la enseñanza de las artes audiovisuales. Yo aplaudo cualquier iniciativa que tenga que ver con la formación de los niños, realmente inspira, realmente es bien gratificante aportar un granito de arena un poquito para la formación vocacional de estos muchachos, de estos adolescentes, pre-adolescentes y niños, para que se inclinen o descubran su inclinación o no para una carrera tan bonita como el audiovisual. A mí me encanta, me llena mucho como persona, como ser humano, como profesor, me hace sentir útil y me llena el corazón. Rudy Contreras, Multinoticias.